Yo, Tiger Forever, new song, you don't know mi nigga, what are you talking about? Saben quien soy, pero no conocen mi pasado, saben que yo canto, pero no porque lo hago, saben que la lucho, pero no porque se suda, saben que soy cubano, pero no conocen Cuba, saben que soy cubano por mi estilo, por mi ascenso, pero desconocen todo lo que represento, seis años fuera de Cuba trabajando sin aliento, y tú ozas criticarme cuando tú vives del cuento, dicen que yo canto y que juego a bolívar, ya piensan conocerme, no me jodan por favor, no saben ni por qué empecé, ni lo que sufrí, ni lo que pasé, ¿qué te pasa, eh? Ahora que conoces el número de mi uniforme, todo mi jaboto ya con eso están conformes, déjame explicarte pa' que no me fome en borde, tú conoces el nombre, pero no conoces al hombre, con Jaloc, con Carmita y con Calmona, lírica, supe que cabronas, lo mío es natural, no he forrado con silicona, no es lo mismo, y la Roma que va a salvar por Barcelona, coman un pan y no coman tanto pin, ustedes son más perros que Rintintín, les voy a aplicar la técnica de Shaolin, van a salir corriendo como Hussein, relájense y bájenme la euforia, la mesa está servida, cuidado con la embolia, olviden refrescarle a todos la memoria, antes de hablar de mí, apréndanse su historia. Saben quién soy, pero no conocen mi pasado, saben que yo canto, pero no porque lo hago, saben que la lucho, pero no porque se suda, saben que soy cubano, pero no conocen Cuba, yo te juro reconozco, tengo cara de arrogancia, cosa por la cual me mantiene en la distancia, pero el que me conoce sabe bien que soy humilde, pa' qué explicarte mismo, humilde y contilde, dando siempre mucho más de lo que tengo, muchos me preguntan de por qué yo me mantengo, es que yo vivo mucho mientras tú vengas Nintendo, tú sabes dónde voy, pero no de dónde vengo, dejen el abuso con el buzo Shama, ustedes están buscando fama free, en carne con la carne, loco pa' bregarme, ready pa' matarme, sí, me tiene muerto, pero muerto de la risa, hablan con cojones, pero no la garantizan, llegaron a Italia pa' comer la pasta y pizza, pero ninguno como yo entrao aquí sin visa. Entonces qué, de qué me están hablando viejo, usted no se respeta ni mirándose al espejo, mientras yo voy pa'lante, tú pa' atrás como el cangrejo, como dicen las repúblicas, Usted es un mapo. Saben quién soy, pero no conocen mi pasado, saben que yo canto, pero no porque lo hago, sube, 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 saben que la lucho, pero no porque se surta, saben que soy cubano, pero no conocen pupa. Oye, sigan hablando, que yo estoy tranquilo como el cocodrilo, Cuba, jala uno, jala, jala, como se dice en Roma, yo ando, chala, chala. Chala, la, 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 la mala lengua, vaya, vaya. Vamos, 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 vamos. Chala, la, 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 la mala lengua, vaya, vaya. Vaya. Mira. paradise. Mira. Para acá. Con supuesto toda mi familia. Seguro. La gente buena, la gente buena. La gente buena, la gente buena, la gente baja. La gente que no tiene envidia, la gente del barrio, cubista la bella, toda la gente del poli, Pinky, este es tu tema, you know I know, la gente que me apoya, la gente que me dice la verdad en la cara, esta vez mi nombre no lo voy a decir, listen to me, porque la culpa no es mía, no, la culpa es de Orus Beat. Yo, 4x4 represento, 4 letras, Cuba, número 4, y hace por tu hondo, I'm cleaning my closet, tú no me conoces. Gracias. 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 Gracias.